¿Qué lo trae a formar parte de este proyecto? Mirá, por un lado es la parte solidaria, que es llevar donaciones a los lugares donde se va, y por el otro lado demostrar que el tren puede llegar. Que a veces la decisión es básicamente política. Porque desde la época de MN, con el ramal que para, ramal que cierra, destruyeron todo el sistema. Sí, sí, en todos lados donde vas, ver el tren ya mueve, así sea a la noche, porque a la noche mismo, 11 de la noche, uno frío ahí en unas estaciones peladas, y había gente mirando el tren, entonces bueno, hasta Bahía ahora están reparando de vuelta, porque ese era un corte bastante malo, entonces, pero bueno, yo te digo, si hay decisión, y de los lugares a donde pasa, que la acompañen, porque hay muchas veces que los pueblos donde pasa, la intendencia o la dirigencia no les interesa. Es decir, es un problema como de otro, total, si tenés coche, viajás, si tenés plata para el ómnibus, viajás, y si no tenés, no viajás. Esa es un poco a veces la mentalidad de muchos, ¿no? Te quedás y bueno, y viste esto, el mercado, como le dicen, ¿viste? Amor puro entonces a los viajes en tren. Sí, sí, bueno, venimos el abuelo ferroviario, padre ferroviario, la mayor parte de los que están acá son todos de familias ferroviarias. El tren solidario es algo que arrancó hace 22 años, es el programa de responsabilidad social empresarial de la revista Rieles, y bueno, desde el año 2001 que comenzamos con esta cruzada, estamos llevando adelante esta 47ª, con destino final a Ojos de Agua, que ya hemos visitado en el pasado año 2011, en agosto del 2011, con la cruzada número 29. Y bueno, volvimos a elegir Ojos de Agua, una, por un sentido de la integración que nosotros tenemos como país, de que el ferrocarril tiene que seguir uniendo los pueblos, y qué mejor que la provincia de Río Negro, con todo lo que está llevando adelante el tren patagónico, mantener vivo el servicio ferroviario de pasajeros. Y bueno, nos pusimos al hombro de esta cruzada, para llegar con donaciones no solamente a Ojos de Agua, sino también a Valchete y Ramo Mesía. Y bueno, gracias a Dios, volvimos el día miércoles a la tarde desde Buenos Aires, para poder llegar a destino el día de mañana a Ingenio Yacovasi, con más de 160 pasajeros, más de 10.000 kilos de donaciones. Pudimos volver a unir Bahía Blanca con Carmen de Patagones, demostrando... ¿Cómo está ese tramo de las vías? No, la verdad, está muy bien, desde el punto de vista que el tren pudo llegar. Ese es la... Después de que ver el tema de los barreros, que es un tema que ya no nos compete, pero el objetivo de demostrar que el tren pudo llegar se logró, acá trabajando en conjunto con la colaboración de trenes argentinos, que puso la formación a disposición, tren patagónico, también la gestión operativa, que también para trenes patagónicos es algo importante, porque se van a empezar a operar ellos la carga, en el tramo entre Viedma y Bahía Blanca. Y yo pienso que va a ser un antes o un después de esta nueva realidad que estamos viviendo con el tema del tren de pasajeros. Y con algo que hicimos a la salida de Buenos Aires, que se hizo un acto con los gremios Unión Ferroviaria y Fraternidad, que es en defensa del modo ferroviario. Que no queremos volver atrás, queremos que el tren siga creciendo. Es la única forma de unir los pueblos, bajar los costos de los transportes, la logística, que la gente pueda desarrollarse, pueda vincularse con Buenos Aires, y Buenos Aires vincularse con el interior. Y que el tren es la única solución, y tenemos que seguir apostando y trabajar para no volver atrás y no volver a escuchar nunca más Ramal que para, Ramal que cierra.